Estamos grabando, estamos grabando Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar un nuevo fangame de Pokémon Esta vez The Dream Cursed El sueño raro, ¿no? El sueño maldito, ¿no? Cursed es maldición, creo Pues The Dream Cursed supongo que será el sueño maldito Creo que sí ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Como veis, allá abajo tiene hasta el logo Ve que está así al revés Y va, básicamente Eres un político obeso Que tiene un sueño muy extraño Debes encontrar la salida para escapar Para eso debes hablar con señores disfrazados De árboles para que te den pistas No sé qué saldrá de aquí No tengo ni idea Pero... Vamos al lío Partida nueva Para obtener más información, consulta La Pokémon de Septia al Wiki What? ¿O qué? Ayúf Hola, perdona por la espera Este fangabe trata sobre Sobre el sueño de un político gordo Cuando sueña De un político gordo Cuando sueñas imaginas que Imaginas pero con los ojos cerrados Si no disfrutas este juego Es porque no te gusta soñar Ok Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres político obeso? Sí Ahora, ¿cuál me dijiste que es tu nombre? Vale, ¿puedo poner el nombre que quiera? Pues venga, vamos a ponerle JL Pues JL Apayao ¿Te llamas JL? Sí Muy bien, JL Ha llegado el momento Tu primo sueño está a punto de comenzar Vivirás aventuras emocionantes Y pasarás momentos difíciles Una inmensidad de sueños y aventuras Con Pokémon te están esperando Ahora Ve Entra en el mundo de los sueños No tengo ni puta idea De lo que nos preparará esto La verdad Vale Se supone que tengo que ir a ¿Se ha quedado pillado ya esto o qué? Hola Vale, yo creo que se ha quedado pillado Pero de acuerdo Sueles un libro de Harry Papotes ¡Bien! Con lo que a mí me gusta Sin batería Sin batería Vale, vale, vale Pues a dormir ¿No? ¡Oh, no! ¿Esto qué? ¿Música de Bobbeponja o qué? Señor disfrazado de árboles Que corren como locos Árbol Debes encontrar la salida GG Árbol 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 Ustedes Ese es el de... ¿Cómo se llama? Capitalismo Quítate de mi camino Ok ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Es un gran par de archos que intento? ¿Que pasa Rafael Quien está Ley a ver que hay basilicero? ¿kkm? ¿Qué pasaforma? ¿Lo siempre hay sombrero? ¿Quién? Hubo un árbol muy puerto de que a tu casa Duches Del Churroso Populo vuelo en la semana pasada Excelente, ¿Osted no se supone poder ừa desde que fuera con un 3d fin? ¿He perdido una pasada de cantidad de ballons? ¿Puedo cuando estés alguno solo en tu vida? ¿Por qué este juego? Otra cosa no, pero... ¡Árbol! ¿Esta es la salida? No. Tengo una roca de mascota. ¿Eh? ¿Esto qué es? Nada. Árbol. 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 Eh... Árbol. 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 No sé, le voy dando la A. Me gusta la A. Me gusta, no sé, me gusta mainka. ¿Qué te ha dicho? Árbol. No tengo ni puta idea de dónde tengo que ir. Ni lo que tengo que hacer, ni nada por el estilo. Árbol. 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 Me voy a dar una pata a mi gato. ¡Lizmo! ¡Eh! Chantiquito. Que te acabo de echar comida, cabrón. Sí, te estoy hablando a ti. No me vengas aquí con esa cara de mono que tienes, cabrón. Tienes una cara de mono. ¡Eh! ¿A dónde vas? Me iré a rascar otra vez. Maldito lag. Uno por uno es igual a uno. ¡Ja, ja! Árbol. Árbol. Como dice el dicho, el dicho el que se duerme y sueña. Árbol. El agua está mojada. El agua está mojada. Vale. Esto igual no ha sido la mejor idea del mundo meterme aquí, ¿no? No sé, chicos. ¡Eh! El agua está mojada. ¡Eh! El agua está mojada. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás? Ven aquí. Que quiero hablar contigo. No me acuerdo cómo te llamas. Señor. Vale, pero aquí es donde he empezado. Pues vamos a ir. ¡Epa! Esto está andando a la vuelta. Árbol. Árbol. Vamos a ir rodeando todo el borde. ¡Eh! ¡Luby J! Hola, soy Luby J, el ex gay más famoso. Mi fandom está muriendo. Dime algo. Dime algo, ¿eres gay de corazón? Sí, sí. ¡Perfecto! Tú sí que eres un verdadero gay de corazón. Si hubiera más gente como tú, mi fandom seguiría vivo. Vale, pero ¿por qué cambia... No. ¡Joder, tengo besos amosos, carra de oso! ¿Por qué cambia... ¿Por qué cambia el spray cuando se pone de costado? Nadie lo sabremos. Soy gay de corazón. Venga, va. Lo dejamos así. Árbol. Árbol. Me está entrando una boya cerebra. Árbol. Árbol. Hola, mi nombre es Verde. Maldito lag. Jugamos a Club Penguin. Penguin. I´m... y me he complicado ser. Lo siento es que no... No puedo creerlo... ¿Quieres como por ejemplo? ¿No puedo creerlo? ¿Yo puedo creerlo. ¿Tú tienes que ponerla? Creo que no puedo creerlo. Quiero... Casi... Casi... Tengo si alguna vez que me voy a producir algo. ¡Hieres algo de hacerlo! Quiero pegar un tiro en la nuca y decir... ¿No hay nada? ¡No es porque no me hacen nada en ningún lado! ¡Eh! ¡Mi cabello parece una hoja de otoño! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú lo dices eso, cabrón? Pensaba que eras alguien importante. Capucho. Árbol, árbol. Hay un señor al que atraviesa cosas. Vestido de ángel de estos de piedra del Doctor Who. No tengo ni idea de Adon. Tengo que ir y el juego cada vez más pillado. No tengo ni idea, tío. MSG es el mejor. ¡K-L-S! ¡K-L-S encima! Árbol. Eh, de acuerdo. Este es el gay, otra vez. Ya hemos hablado con él. Sí, ahora yo me cojo y me vengo por aquí abajo. Está la... El pasillejo este. Aquí. ¡Uy va! ¿Esto es un bug o es que es así? ¡El bergéz! Árbol. Árbol. Eh, ¿veis el bicho ese? Dios, esto es una puta rayada, tío. ¡Esto es una rayada! No tomes, no tomes pintura café. No sabe a café. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hace de mi camino? Árbol, 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 árbol. No, en serio. No tengo ni puta idea de a dónde tengo que ir ya. Recuerdo recorrer todas las zonas. MSG es el mejor. Zonas 10 y 13. Mentira. Son las 10 y 20. Te llevas a atrasar 7 minutos. A no ser de que... No. Pero sí. Tío... ¿Qué mierda es esta, tío? Por favor. Que alguien me tire en... Me pegue... Mochila. ¿Tengo alguna mochila? Un... Una piedra para pegarme con ella en la cabeza o algo. JL. Son gordo. Opciones. ¿Y si le doy a salir del juego? ¿Qué pasa? No. A lo mejor es que así es como se sale. No sé, es que no me fío de todos estos cabrones de Poké Liberty. No me fío de estos para nada, gacho. No me refiero. Soy un árbol que canta y va, leí. Te la mostrá. Esta es mi canción. Soy el árbol cantor. ¿Cómo? Soy el árbol cantor. ¿Cómo? Soy el mejor. Porque yo soy el árbol cantor. Sé que te parezco, captor. ¿De acuerdo? Árbol. Yo creo que me han timado. Esto no es un juego. Esto es una rayada, tío. Yo creo que esto es una rayada. Bueno, creo no. De por sí esto es una rayada. Pero yo creo que encima me han timado. ¡Religión! Gato es gato. Porque los gatos odian el agua. Y Kato no se baña porque es un gato. Pero él finge ser otaku. Esto es la gato, ¿eh? Es puta casualidad. Hay que pillar dos metales al mismo. Quítate de mi camino. MFG es el mejor. Argo. Árbol. 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 Dicen que soy un señor muy blando. Es un puto árbol, tío. Deja de dar golpes en la puerta. Pipi. Deja de dar golpes en la puerta. El imper... El interruptor es morado. Eh, eh, eh. Ojo. Ojo, ojo. El interruptor es morado. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que lo mismo tenemos una pista. El interruptor es morado. Pero morado... Solo recuerdo ver morado el... El interruptor es morado. Hola, Feilumigay. Sí, perfecto. El interruptor es morado. E doctors suavema. Cauta. ¿De acuerdo?" Bueno, este es el del árbol. Cringe. 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 Jeje, no. ¿Qué? Árbol. Ahí vi un árbol llamado Jordi. Un día me presumió que él tenía dito en Discord, así que lo quemé. A ver si eres un árbol llamado Jordi. Un árbol fue un árbol que buscó, así que hay... Un árbol que me tocó en Discord. Un árbol. 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 No existe ningún interruptor. Los otros alborles tratan de engañarte. ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Cáles! ¡Cáles! ¡Escima! ¡Maldito lag! ¡Soy genérico! ¡Maldito lag! Vamos a encontrar un interruptor morado. ¡Quítate de mi camino! ¡Quítate tú, hijo de puta! ¡Que me estoy encerrado! ¡Tenemos que encontrar la salida, chichi! ¡Árbol! ¡Vuelto al principio! ¡Vuelto al principio! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Está aquí el bicho ese! ¡No se te ha hablado, tío! ¡Cálo! ¡Esto es lo mejor de una pista que está solo! ¡Árbol! ¡Epa! ¡Esto es lo mejor de una pista! ¡Ah! ¡Esto es lo mejor de una pista que está sólo! El agua está mojada. Quítate de mi camino, fíjate tú. Eh, 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 esta zona no me suena de verla. Este, esta cosa de aquí no me suena de verla. MSG es el mejor. Eh, eh, creo que lo había pillado, tío. Quieres ver la verdadera libertad. No, 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 no. Eh, 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 eh. Ojo siento aquí. Soy otaku y no me baño. Eh. Me van a violar todos los árboles ahora ¿He ganado? No estoy seguro si he ganado No estoy seguro si he ganado Creo que sí Me he despertado Total, me he despertado del sueño Bueno, me he despertado del sueño No estoy seguro si me he despertado del sueño Lo que sí, ha terminado el juego en sí Y ya estaría ahí Partida nueva Y volvemos a lo mismo Vale, pues yo creo que he ganado Creo que he ganado Y con esto a mí me vale Lo preguntaré Cuando suba el vídeo Cuando suba el vídeo Le preguntaré a uno de Poco Liberty si he ganado Vale Así que chicos Esto ha sido Pokémon de Dreamcursed No estoy muy seguro que ha sido No estoy muy seguro si he ganado No estoy seguro si he perdido Así que lo vamos a dejar aquí Y obviamente este juego no lo voy a volver a tocar Me digan lo que me digan Cuando ya sepa algo Cuando sepa algo Lo pondré en el primer comentario Pues sí, he ganado Pues sí, he perdido Pues sí No he hecho nada Así que nada ¡Hala! Nos vamos Y que tengáis dulces sueños ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!